Este texto de abogado está inspirado en la fábula de Esopo, titulada El globo y el perro. La historia nos habla de la libertad. El pobre libre es más feliz que los ricos clavos, pues la libertad es tan estimable como la vida, y vale más que todas las riquezas del mundo. ¿Qué respuestas a mí? Hace días que no tengo bocado. Perros antes dicho, si te quejas, deberías decir, no hagas suerte, ya que a mí me va bien las cosas. ¿Y eso cómo es posible, señor perro? Se supone que yo soy más fuerte, y sin embargo, es tan mejor alimentar que yo. Es una locura que me cuida en la mente, a cambio, yo me estoy a lo que pasa. No parece más grande. Vente conmigo. La casa de mi mamá es grande, tiene mucha dificilad. Mi buen mamá no estará contento de que seamos dos quienes despidan. ¿Hamblas en serio? Estoy más que harto de pasar antes. Los perros son más fuentes de ellos. Vente conmigo. No saben la vida que me da. Por curiosidad, ¿qué es eso que ella hace al cuello? Ah, un simple detalle, sin importancia. Es el coñarás al que mi mamá va a dar la cadena que me sujeta durante el día. Vale. Pero no pasa nada. Os voy a contarles, señor Gallo, que me aviso de que mi mamá me espera con la cadena y con mi flotos de comida. ¡Iquiriquí! Por mi abuelo, pan gracio, una cadena cambia de comida. Solo temprano me quita la pepita. El pepita, ¡no lo pepita ya! Aprenda adults, que mi mamá meBlue, que mi mamá me espera con una cadena.